Muy buenos días, queridos estudiantes, que Dios los bendiga, muy bien. Hoy nos encontramos en una nueva clase de nuestro curso de personal social. Antes de comenzar con la clase, por favor, te invito a que te pongas de pie, juntes tus manitos de la siguiente manera, primero las muestras, las apegas, las juntas, las cierras, cierras tus ojitos y vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Jehová por un día más de vida, gracias amado Padre, porque nos permites estar aquí Jehová. Te pedimos Señor en esta mañana, puedas bendecir nuestra clase, puedas llenarnos de tu sabiduría y conocimiento. También te pedimos Jehová por aquellas personas que están luchando por su vida, aquellas personas de Jehová que de repente están pasando por un mal momento. Gracias amado Padre Celestial, bendice a nuestros familiares, a nuestros compañeros, los profesores y la escuela. En el nombre de Cristo Jesús, ¿qué decimos? Amén y Amén. Muy bien, chicos, today, today, el día de hoy, today is Friday, August 14, 2020, ¿ok? Hoy es viernes 14 de agosto del 2020. Chicos, antes de comenzar, por favor, quiero que observen la siguiente imagen. ¿Qué es lo que pueden ver en esta imagen? Puede ser un tallado, ¿ok? ¿Qué creen que material ha sido utilizado en este tallado, si es que fuera mi casa? La piedra, ¿cierto? Entonces ya no sería un tallado. Muy bien, esta es... Muy bien, representa a... ¿a qué cultura? ¿A qué cultura crees tú que pueda representar? ¿Es una cerámica o una escultura, diré? Una escultura que representa una cultura peruana, ¿cierto? Una escultura llamada cultura chaví. En este caso tenemos aquí a la cabeza clave. Chicos, el tema del día de hoy es cultura pre-inca, porque ya pasamos ya los seminómades, los nómades, ya pasamos los sedentarios, ahora estamos conociendo las primeras culturas. Cultura pre-inca, chaví. Muy bien, si lograste adivinar que era una cabeza clava, estás excelente. Y si no, estás aquí para aprender. Muy bien, vamos a comenzar con la clase, entonces puedes tomar asiento y sobre todo prestar mucha atención. Tienes que aprender más sobre tu peruana. Ahora, la cultura chaví, en este caso, la ubicación, se desarrolló entre aproximadamente los años 800 y 400 a.C. Claro que las fechas pueden variar, algunos pueden decir 1200, otros 1000, pero más o menos es por ahí la fecha, ¿ok? 800, 400 años a.C. Nos vamos a quedar con eso. ¿En dónde? En la provincia de Wari, Ancash. ¿Ok? Chicos, ahora. La cultura se extendió en gran parte en las regiones tanto de la costa como de la Sierra del Perú. Ahora, vamos a ver por aquí, ya hemos hablado de su ubicación, algo breve. Ahora, su aspecto social. ¿Cómo estaba basado el aspecto social en la cultura chaví? Bueno, vamos a encontrar a la clase dominante y también a la clase dominada. Tenemos aquí esta hojita, bueno, es como un cuadrito que quiero que observes, es una pirámide, en donde tú vas a encontrar en la parte de abajo el pueblo, acá dice pueblo, en el medio la nobreza guerrera y por último los sacerdotes, ¿cierto? Muy bien, chicos, basándonos en esta pirámide, podemos decir que su aspecto social de la cultura chaví, perdón, podemos decir que el aspecto social de la cultura chaví se basaba en que el pueblo estaba debajo, ¿cierto? Pero en su función era muy importante. La nobleza guerrera y los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes van encima? Está ahí en el toque. Chicos, Chaví tenía varias clases sociales, pero la más destacada de todas ellas y la más importante fue la de los sacerdotes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tenían grandes responsabilidades y también poder, debido a que eran los encargados, bajo ellos estaba el cargo de determinar el mejor tiempo para la cosecha. Recuerdo también que ya en este tiempo comienzan a descubrir la agricultura, la madería, eso lo vimos en el tema de sedentarios. Ahora ya va avanzando, ¿cierto? Ya va adquiriendo de repente algunas ideas y las va a concretar. Ahora, los sacerdotes estaban en la cúspide, como se dice, porque ellos veían cuándo era el mejor tiempo de cosecha. O sea, también su trabajo se manifestaba como fuerzas divinas, donde ellos eran los mediadores, por lo que también vivían en centros ceremoniales y también dependían muchísimo, dependían muchísimo de los campesinos que vienen a ser en este caso el pueblo. Chicos, Chaví de Huantar era un lugar muy importante en cuanto a peregrinaje. Allí acudían miles de personas. ¿Por qué? Porque querían escuchar predicciones. ¿Sobre qué? Sobre el clima, sobre la crecida del río, también las lluvias, las sequías cuando ya no había agua y también a la vez intercambiaban productos, el famoso truque, ¿cierto? Yo te doy algo a cambio que tú me des del valor que pueda ajustar lo que yo les estoy ofreciendo. Ahora, los sacerdotes de Chaví no tan solo eran mediadores y todo ello, sino que también eran grandes astrólogos, veo una importancia también, eran grandes astrólogos que lograron hacer observaciones tanto de las estrellas como de los astros, la luna y el sol, en los cuales les permitieron predecir el mejor tiempo para la cosecha. Ahora, en cuanto a su tipo de gobierno, Chaví de Huantar tenía un gobierno teocrático, es decir, gobierno de sacerdotes o también llamados religiosos. Cabe recalcar, ese fue su tipo de gobierno, ¿ok? Y cabe recalcar también que eran politeístas, creían en varios dioses. Y eso también lo vemos expresados tanto en su escultura, su cerámica, como en la arquitectura. Ahora, otro punto más, chicos, del cual vamos a hablar es el aspecto económico. ¿Cómo manejaban ellos parte de la economía para que crezca su imperio? Bueno, su economía estuvo basada en la agricultura, ¿ok? Vemos aquí las imágenes de las gamitas y también ve algunas plantas que ellos están cosechando. Agricultura porque, uy, chicos, antes de que lo olviden, ¿por qué mencioné la clase dominante y la clase dominada? Para no despistarnos, ¿ok? La clase dominante, chicos, estuvo conformada por los sacerdotes, que quienes eran, eran los grandes astrólogos. Ahora, como ellos estaban en lo más, más, como se dice, en la cúspide, la clase dominada estaba integrada por los campesinos, los pastores, los santos sanos, etc., que vienen con formar el pueblo. Muy bien, retomamos el punto del aspecto económico, chicos. Su economía estuvo basada en la agricultura y también fue apoyada en el intercambio de tanto de plantas, de realmente animales, el famoso treque, y también la domesticación de nuevas plantas. Los animales que ellos criaban, se puede decir, utilizaron también a la alpaca, la llama, la taruca, imágenes que vemos por aquí, las voy a ver para que ustedes puedan observarlas. Ellos dentro de su ganadería, estaba la llama, la alpaca, la taruca también, que son animales muy conocidos. Ahora, también empleaban peces y moluscos. ¿Se acuerdan de los sedentarios? Ya, estamos pasando también por ese proceso. Tanto para qué? Tanto para su alimentación como para dar ofrendas a sus dioses. En el caso de las plantas, chicos, las plantas que ellos cultivaron y también cosecharon destacaban tanto la papa como el maíz. Muy bien, ahora nos vamos a ver el siguiente punto que nos habla del aspecto cultural, que justo tiene que ver con la imagen que te mostré al comienzo, ¿cierto? La cabeza clave. Muy bien, vamos a comenzar entonces, chicos, los chavines. En este caso, la persona de los chavines destacaron principalmente tanto en la cerámica, como en la escultura, como en su arquitectura. La escultura. Yo de manera general te lo voy a mencionar, recuerda que vamos a hablar más de esto a través de Zoom. En cuanto a su escultura, ellos esculpieron maravillosamente la piedra. Representado también, en ellos representaban a sus divinidades. Por ejemplo, parte de ellos tenemos alazo monolítico, las cabezas clavas, la estela de Raimondi, el obelisco tello, etcétera, etcétera. Como te menciono por aquí. Ahora, en cuanto a su cerámica, chicos, ellos también expresaban ciertas divinidades que tenías. En este caso, la trilogía chavinoide. ¿Cuál es la trilogía chavinoide? Los felinos, las aves y las serpientes. Todo eso lo demostraban en sus cerámicas. Por último, en cuanto a su arquitectura, chicos, desculpen. En cuanto a su arquitectura, ellos también elaboraron algo muy importante, ¿ok? ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, no tengo la imagen de aquí, de que pertenece a la arquitectura, lo voy a mostrar a través de Zoom. Ellos construyeron grandes edificaciones en forma de U, ¿ok? En forma de U, mirando al oriente. Entonces, el centro más importante, lo que más destaca dentro de Chavín, de la cultura Chavín, fue el Templo del Chavín de Huampa. ¿Ok? Muy bien, chicos. Es así como termina nuestra manera breve de poder explicar el tema de la cultura pre-inca Chavín. Recuerda que a través de Zoom también vamos a hablar de este tema, porque es un tema un poquito amplio, que nosotros debemos tener conocimiento. Entonces, nos vemos en unos minutos a través de Zoom. Espero hayas prestado mucha atención. Recuerda siempre lavarte los manitos, quedarte en casa, mantener distancia también. Si es que llegas, de repente, Dios, no quieras a salir, por favor, en lo posible, eviten eso. Mantengan la distancia, lavense bien tus manitos, quédense en casita. Lo mejor es quedarte en casita. Y nos vemos en unos minutos a través de Zoom. Bendiciones, chicos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!